Es un modelo que está cimentado, fincado, sobre la base del ahorro nacional. Esa es exactamente la expresión del ahorro. Los TAX es exactamente el valor visible de ese modelo financiero tan útil, de tanto provecho para una sociedad, probado además desde toda la historia de la humanidad. Es que tienen derecho todos los colombianos. ¿Por qué se lo digo? Porque como está sustentado sobre el ahorro, el ahorro es un modelo financiero incluyente. Todos los colombianos pueden ahorrar, ahorrar tanto como pueda. Y sobre la base del ahorro, todos tienen el derecho, el privilegio, la preferencia de ser cubiertos por este modelo TAX de nuestra institución ahorradora nacional. Pues el mínimo exigido parte precisamente de una enseñanza de la cultura huesleyana, por allá del siglo XVIII, que decía y dice que toda nación debe ahorrar tanto como pueda. Por lo tanto, nosotros llevamos esa misma enseñanza copiada, pero llevamos la misma enseñanza de que todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Sugerimos que de 20 mil pesos hacia arriba, tanto como la persona pueda, sea en ahorro personal o en ahorro familiar. Queremos anunciarle a Colombia, no solamente un modelo que le sirve a toda la sociedad, sino un modelo que no reconoce la llamada estratificación de la sociedad colombiana. No, esta es una política que se aplica en todo el marco de la vivienda colombiana, desde 1 a 850 millones. Toda la sociedad colombiana queda cubierta bajo el amparo, bajo el cobijo de este modelo que está sustentado, lo quiero reiterar, sobre la base del ahorro personal. Y aplica exactamente sobre la base de construcción nueva. O sea, en los TAX no se aplica sobre vivienda usada. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a convocar a Colombia, a sus autoridades, llámese gobernadores, alcaldes, cajas de compensación, constructores del país, gremios especializados, para que produzcan tanta vivienda como esta institución requiere para los ahorradores de nuestra entidad. Y sobre esa base, esa vivienda nueva va a estar al alcance de cada ahorrador nuestro sobre la cultura de un arriendo que se transforma en propiedad. Bueno, digamos que la financiación está totalmente garantizada. La base del diseño del modelo se da sobre la figura de la alianza público-privada y, por supuesto, allí capitales privados y públicos van a participar en esa elaboración de la vivienda masiva nacional. Para nosotros, más importante que el ladrillo y la teja que podamos aplicar en toda Colombia, lo más importante es que la vivienda es un símbolo de la dignidad nacional, de la dignidad personal. Por lo tanto, el modelo cubre el seguro de vida, si lamentablemente se tiene la partida de alguno de los beneficiarios, o el seguro de desempleo, que por un año va a cubrir a cualquier ciudadano que tenga algún insuceso laboral, que él pueda seguir teniendo la vivienda en términos de dignidad personal. Los TAX aplican bajo cualquier consideración. Si hay un subsidio de vivienda, lo acoge. Si hay un FRESH, lo acoge. Pero si no lo hay, si no hay ni subsidio ni FRESH por alguna condición de país, no hay problema. Los TAX también desarrollan la vivienda sin necesidad de estos elementos que parten del presupuesto nacional. Gracias por ver el video.